Buenísima, 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 muy buena tío Muy buena Estas son las runas más utilizadas en el meta actual con Jax, vale, precisión, conquistador, triunfo, leyenda presteza, golpe de gracia Y en secundarias, dominación, impacto repentino, cazar voraz y a las chiquititas, velocidad de ataque, fuerza adaptable y armadura Así es como se maximizan las habilidades de Jax, se maximiza la W, la Q y por último la E Evidentemente la R al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16 Se juega con flash y smite Esta es la build más utilizada en el meta actual con Jax, jungla, vale, se empieza con machete el cazador, poción reutilizable Ecatamento, navaja de sangre, botas de mercurio, fuerza de trinidad, calibrador de esterac, hoja de furia de guincho y presas giga randuin Y coma secundarias, ángel de la guarda, final del ingenio y luego tenemos la stabinita por si mucho de él Es arte guapo que pasa gente, aquí estamos con Jax, jungla, vamos a ver que tal chicos Os dejo las runas en la descripción, aunque las tenéis al principio del vídeo Os agradecería que os suscribierais a mi canal de Twitch, lo tenéis en la descripción al igual que en mis redes sociales Seguidme y esas vainas hostias Ahí, activámosle justo cuando nos vaya a dar el básico el loot Y utilizamos a Zira como tanque, pero la cabrona no quiere Tío, a ver si se come alguna hostia, si es gratis Vale, este es un pequeño truco, vale, esto de hacerse el blue y el sapo a la vez Así ganes un poco de tiempo Parece una tontería, pero ganas unos milisegundos Que luego perderé haciendo gilipollas, como siempre hago, pero al menos Nos ha reconocido uno del otro equipo Me ha reconocido, así que Espero que no nos vaya a joder Por cierto, si veis que Hago algún click mal Bueno, alguna habilidad, la lanzo mal o la lanzo de tiempo Es porque ayer me he caído por las escaleras del metro Y me he jodido la mano, y no es coña La tengo jodida Solo puedo hacer así con los dedos y tal, pero Yo aunque como que Lo hago, pero bastante más lento O sea, me ha jodido bastante, y no es coña No se están diciendo, así Menos excusa, ¿no? En serio Me hicieron una radiografía y toda la hostia Por el momento la tengo inflamada, pero yo que sé Dicen que a lo mejor tengo alguna micro fractura Que eso hasta que no se desinflame no se puede ver bien Así que espera Y a ver qué tal sale Tío, ya exfarmeando es la hostia, tío Es que es increíble Es que se puede hacer la jungla entera en el solo, tío Casi sin problema, loco Es acojonante Vamos a traerlo aquí Imagina por el counter jungle No va a ser que nos aparezca en los joder La E nunca... Ya sabéis que la E Intentar aprovechar el máximo la E Para defenderos Puedo ir a todo, ¿eh? Nada, me hago el bicho arriba Bueno, no tiene nada, nocturno Pero vamos en top Va, voy, ¿eh? Vamos, sen, sen A full, a full, sin miedo Ay, no le has dado, tío Te hace, ¿eh? Ten cuidado Y él tiene flash también Hueso, hueso, perro Ah, no, no tiene flash, tío No tenía flash He hecho el flash porque digo Los minios me matan Pero claro, tenía triunfo Triunfo es la runa La de cuando matas a alguien O asistes Te curas De haber caído No habría hecho el flash Pero bueno, está bien No está nada mal Empezamos bien, chicos Muy buenas, ¿eh? Aún así esa E Qué putada Llegas a dar la E Y estaba la kill clarísima Aún así A todo el equipo Avisadme cuando alguien Gaste el flash Si me han puesto que Sena No tiene flash Vale, pues voy a bot ahora Es información que viene muy bien Vale, al jungla aliado Al equipo en general Por si es de mí O el de vuestro mitos baja O cosas por el estilo Pero decid siempre Cuando gastan habilidades Y demás Summoners Mágen Vale, la misma Matos en mí De puta madre Cabrones Pues nos hacemos El bicho de río Siempre que podíais Haceros el bicho de río Vale Siendo jungla Eso siempre Y siendo jungla What Nos maximizamos Lo W, ¿vale? Mira, está ahí Saca hacer el red Ya veréis que tiene Tiene toda la vida Está bien Le he robado Le he robado Los picuchillos Está bien Bueno, picuchillo El grande Y uno pequeño Así que Medianamente worth Vale El rey que está Voy a bot Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Aguantad 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 Tíos Sí, iba a ir a por la otra Pero Digo, tampoco Quiero cagarla A ver La compro Esto me compro Esto me compro No, no Wow Tenía heal Tiro el heal Que no Que heal Que cojón No tienen heal La Q Entonces Pues sí que se ha curado Un huevo Realmente la he echado Ya pum Que epifel Además Mi stun Al matar No, no, no No ha sido por eso Porque no había matado a nadie No, no ha sido culpa Además la he tirado bien He ido hacia atrás Para stunear a Lissandra Pero se ha debido de quedar Justo, justo, justo En el extremo A una patita A un centímetro Del stun Y no el stun Si no Si me habría salvado Pero bueno No pasa nada Un error lo comete cualquiera Chicas Lo bueno es que Han gastado mucha mierda Así que lo más seguro Es que vaya Y otro fail Que cometí ahí Es no haber ido a por Sena Fui a por Galen Pero sí que creí Que nuestra EZ Iba a morir Si no Dije Cuanto antes Para el Galen Mejor Y me lancé a Pincho Ahí lo que tenía que haber hecho Era ir a por Sena Y dejar a Galen Pero bueno Como me cuesta Maximizar habilidades Porque tengo que mantener Un click Y darle a otro Y ahí ya Es que me pega un tirón En la mano ¿Por qué no lo das con el ratonillo? Ya, pero yo que sé Por la Porque estoy acostumbrado Es que a ver Te comento Esta Mi mano me duele Pero cuando está en reposo No Y ahora está en reposo Por ejemplo Porque solo tengo que hacer Así con los deditos Para darle Y no recuerdo Que la tengo mal Entonces ¿Qué pasa? Que le doy De repente Y me pega como un latigazo Y es como Coño Voy otra vez Voy, voy, voy A full A full A full A full No me jodas Tíos Por favor Que mierda Tío Mira que esta vez No he ido a por Garen Para hacernos asena Nada ¿Veis? Se escapa Que puta mala suerte Tío Uh Está mid Estoy yendo a mid Vale Aguanta todo lo que puedas Diana Aguanta ahí Como una campeona Aguanta 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 Que yo sigo Aguanta todo lo que puedas Vale, buenas Yo estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Aguanta Ojo Creí que iba a lanzarse antes Veo que no Está mal Es mal Así corre menos Puto Como corre Tengo la cua ahora Pues menos mal Que no me mató Gracias Sen Tío Vale Ha gastado flash Worth Worth Ha gastado Por siempre Ha gastado flash Y eso Vamos a ir por aquí Vale Me hago el bicho Ario Encima Están las Las plantitas Así que guay Uff Que casi me mata Loco La hostia Ay ¿Ves? La manía de maximizarme La habilidad Y no con el click Dios Que daño me acabo de hacer Es que tengo la mano En la mierda Se escucha doble En serio Y solo te hiciste Daño Pero si la cam La desactivé El audio Y la cam Que yo sepa Ahora miro A ver No me jodas Que se ha estado escuchando Doble Todo el directo Porque nadie ha dicho nada No será que tiene Twitch abierto También Con el audio Puesto Eh Está por aquí Corky Vale No está Ahí Está ahí No sé dónde Ah Vale Con Jax Intentar Puse Gankear mucho Y tal Pero nunca olvidéis El farm Vale Bueno Eso con cualquier Jungla Vamos a top Que está muy Puseado Nocturne Voy a intentar No sé que Escucho doble No Vale Vale Vamos Vale Muy buena No quiero gastar La E A un A el cabrón Evidentemente Si me lo he quedado Tranqui Muy buena Sen Gracias por dejármela Kill A él le he hecho Muy bien Sen Porque siendo Sen Es mejor dejarle La kill A un Jax Jungla Que Jax Mete unas hostias Que flipas Puto miedo Eso que es Usamos Ya sabéis Básico W Para Dar como básico De gratis A la torreta Vale Me piro Ten cuidado Que a lo mejor Te suben ahora Que con una ultia Nocturne Y un buen Gankeo Vale Me hago los bichos De río Y me piro Intentad siempre Haceros todos Los bichos De un lado Vale Todas las junglas De un lado Por ejemplo Yo Como veis en el minimapad Me echo todos los de top Todos los de la línea Arriba Así ahora Va que hoy voy a bot Y así Vais un pequeñito Consejo Es que no tengo ganada ¿Tú crees que a nocturno Lo podemos hacer otra vez? Estaría bien Vamos Vamos Go Go Muy buena Ahora si que le hemos jodido A nocturno Vamos a pusear Ahora si que esta jodido Porque le hemos hecho Backear dos putas veces Ahora he perdido Mucho oro Mucha experiencia Todas esas vainas Se nos va Adios ¿Te has salvado ¿Te has salvado Si si me has salvado Gracias Ya hacía yo Porque digo Tío Que aquí hay placas No me da tiempo A romper otra Shit Que putada Vale Me he tirado a base Uh Un gordito Han tirado TP Vale Tienen dos TPs Así que uno de ellos Es de Bueno El gordito me lo queda Estaba por culo Ah nocturno Stop Ah claro Si La verdad que no Intercambiaron a tiempo Algo así Es probable Ah se ha ido a otra linea Noctu Pues mira Veo que he tirado a ulti No está aquí Así que Pues sigo puseando Total me viene Viene al farm Experiencia Farmeo Orito El fedote Estaba agitando Como el culo Pero es que intento La agitar rápido Bueno la agitar Pusear Rápidamente Para romper Contraste la La torre Así Una placa Y otra más Con la tontería Nos hemos ganado Una de oro Que flipas No tengo mana Para hacer heraldo Sub blue sale en breve Podemos esperar Nos hacemos todo Puseamos esta linea Y vamos a sub No gana Nada 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 No dudo que nos hagamos a nadie Gago Eres el jungla Céntrate en los drakes Eso no he hecho Es lo más importante De esta temporada Sí Vale tío Rayate Te rayas Tranquilo Déjame el blog Hostia No tío Se quedaron todos A uno de vida No jodas A ver Yo estoy yendo Con el salto Métete tú primero Si quieres Ahí no me puedes Uno contra cuatro No puedo hacer nada Tres mil y pico Tengo de pasta Yo voy por aquí Bueno Me han visto Tiene un ping Pero bueno Tengo que puse a la linea Sí Ha entrado solo La zira Entraría Pero no Cuidado Vamos Hijo de Aún tenía la ulti Buenísima Ya está Ovejita Tengo una ovejita Vale me hago el bicho Este de río Vale perfecto Una de pasta La hostia Todo gracias a romper Tantas placas En top Y el bateriófago Guau de puta madre Y Ya sabéis Tengo un lane De tapiar Lente del oráculo Aunque sí que es verdad Que con jacks No renta tanto Es verdad Así usamos esos wards Para saltar Ahí está Ping Así podemos saltar Paredes Y esas amigas Vale Hace una cosa Me hago el red Y nos intentamos Hacer el heraldo Hay tres en todo Así que lo más seguro Es que se lo intenten hacer Cuidado Zira Porque van a por ti Ahora todos Por esa zona Cuatro en mide Ok Veo que están todos En mide ahora Entro Puta madre Como que no Bueno Bueno Pero ya salió No está Vale Yo diría Hostia Pero decirme Que seguís peleando Tío No A ver si La de Aquí hago un pink Antes Aquí está Bison No Oh my fucking god Ay cabrón No me quedé al final El bicho Su red está Open Podríamos hacer el heraldo Pero Si hazlo Hazlo Sí pero Venid Te supongo Que no lo podrían saber Si no Hazlo Si han preparado Ulti Se han preparado Ulti Vale Te aviso Que estoy aquí Controlo A la Diana No cogí a la otra Buenísima Déjame la kill Si puedes Vale Buenísima Chicos Hostia Tengo el heraldo Así que Si le tiramos En top El heraldo Va Aquí hay un pink Va a ir Va a ir Vas a Vas a Lominion Lominion Corki yendo Top Vale Perfecto A ver si es buen heraldo Vale pues Pushear Mid Ah A bit Va que o no Estaba corto de vida No me iba a quedar Con el corque ahí No No Porque si va a ir Por eso te he dicho Piensa que si tiramos El heraldo Se pinan A por él No pero tiro Mid Vale bueno Yo me tengo que ir a base Ya mil y pico Tengo de pasta Cuidado mid Que no estoy Que ahora a lo mejor Van a full lado Que acaban de salir de base Y estarán ahí a tope Tendrán todas las pilas Cargadas Con la put Si le tiras con la planta Conmigo Voy a parar el rake No me lavo Estoy yendo vale Cuidado con que Os la pueden robar Vamos a ponerla aquí Vamos a ponerla aquí Vamos a ponerla aquí Echad para atrás Yo creo que lo podríais haber hecho ya Pero bueno En todo caso Nada pero esperad Vale Estaría bien Hija de Si te la cargas Te la cargas Oye la combo Se te reseta muy rápido Vale buenísima Vámonos coño Good job chicos Esto va Van a hacer su render Y no me voy a sacar Lo que tengo Es que farmear 200 minions Si soy capaz de farmearme Ahora 200 minions La S me la puedo conseguir Así que ahora voy a ir A farmear Vale chicos Intentar no Terminar la partida ya Que así lo subo A más tira 7 ya Coño Que hace esta aquí No se que coño Ha hecho Bueno que vienen todos Espérate que no tengo la ley En cuanto tenga la ley Nos metemos si queréis Ponemos un pink ahí Pues no vienen Bueno vamos Joder Tío joder A ver si viene esto Ey pano Que pasa Cuanto tiempo tío Sin pasarte por mi canal Había muchísimo Lo que te veía tío Un placer Pano Un suscriptor Que ya como En este canal Muchísimo tío Porque siempre apoya Ahí a full Es más En banda llegador Si no me equivoco Desde hace bastante ya El red sale Y ya el nuestro Lo voy a hacer Ten cuidado Si bien estás sola Te aviso Ten cuidado Cuidado con romper torres Tíos Tengo que hacerme 200 minions Si o si Encima estos pequeños No dan No dan farm Los hijos de puta Podrían dar al menos Como si fuera un minion No O yo que sé Al hacerte dos Bichitos De esos chiquititos De los crux Los más pequeños Dos de ellos Como un minion Eso estaría bien Porque son dos básicos No Estoy agua Yo voy a seguir farmeando Uh mid Uff Que de farmeo Dejadme mid Tía Ayuda 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 Yo estoy lejos No venga No venga Este es mi farm Voy a ir What Ha sido la ulti De wea Garen Yo creo Si ves La ulti Garen Ya decía yo Es que de repente Me ha hecho la vida Prum Eso como Que hostias Y eso que tenía La ulti activada Además Pero si que verdad Me la tenía que haber activado Justo al entrar Porque dura bastante Y no lo he hecho Ese ha sido un fallo Mío No dope Paso Así yo creo Me mataban Mmm Esto Ahí está Nada Pírate Si está bien Así Así está bien Buena dope Lo único es top Voy a top Voy a farmearme top Vale No voy yo Voy yo Tú vete a mi Si quieres Puta Minion Está todo alejado Coño Si no he saltado Al Minion Está toda por culo El cabrón Es que no puedo maximizarme La habilidad Por la puta mano Estaba jodidísimo Si se que iba a hacer eso Por eso no activa Light Ahora Si que no tiene el salto Pero tiene flash Ahora no tengo yo Light Vale Espera Puede estar esperando Ah Nocturne Hostia Es verdad Con la ultima Nocturne Me pueden hacer Ah bueno Está bien Entonces Joder si que se recubren Hijo de puta ¿No? Podéis guardar en ese seto Porfa No Yo que no estoy así Pues vente Que está el drag Que no creo que se lo lleve La La Alessandra Zaira Que no Que está la Alessandra Cerca Y tienes mind Nosotros no Joder si está aquí Nocturne Esa ha sido un poco rara Toda esa jugada Que he hecho Pero bueno Matarnos Nos hemos quedado ahí Los dos En plan A lo What Opa Horacísimo Minion Así sigo farmeando 163 Minion No voy a llegar A 200 Me parece a mi Oye Por detrás Por detrás Por detrás Por detrás Oh Oye Empezado Voy a farmear 172 Minions No 176 Venga Coño Adolor Los 200 Que sigan los 200 La probabilidad De entrar La bestia 186 Minions Vale Nocturne está Medio subiendo A lo mejor Sí Me la quieren hacer Sí Acabo de sacar El pancake Está estoy lleno Vamos Buen 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 Sí, vamos ahora a Baron Go Baron Da fan, pongo mental el Baron Si lo lajiteo Dejadme lajitearlo Tengo el smite A ver, 189 minions Es que no sé por qué, es algo que nunca he A ver 193 Voy para allá, déjame ese farm Sen, please Venga, 6 minions más y me quedan ¿Qué lo eres? Bronce 8 Sen, el farm Reputa, te lo he dicho Que me quedan 6 minions, déjame el pink Que creo que vale como farm Vale, ¿no? Pero como carga de Nasus sí vale Eso lo sé Puta madre Puto frío Sepultura, hija de puta No llega No llega No llega y me salto, tío No llega Llego a saber que no llega y lo tira aquí en vez de ahí Qué putada, tío Oh Qué putadote, tío Qué putadote Pero bueno, no pasa nada Cosas que pasan, chicos 11-3-5 198 farm Me quedan 2 minions Ahora es cuando se hace en su render y no Llegan los 200 Me salió Freecoast Delcopy Un saludo Inarp Joder, con el equipo que tiene esta Esto que no me gusta Pensaba que le ibas a coger tú, tópe Espérate, yo estoy Yo también No me voy a pillar esta Toma por culo, yo creo Es que estaría bien Hacerme esta Toma por culo Ah, pero es que ya me he pillado Ah, digo Toma por culo Mi build consiste en 1, 2, 3, 4, 5 espadones 5 ítems con espadón Yo aguanto no aguanto una mierda Pero voy a meter una puta salajada Ahora hago el red y ya me hago Todos los minions Los 200 que necesitan Ahora eso sí No morir una más Porque ya ha muerto Si muere 4 veces Uf, es más complicado Al menos son 2 Vale 202 minions Perfecto Vale Yo creo que voy a pushar Voy a top Ah, Diana se va a hacer el inibi Vale Pues voy yo a mid Me ha pushado mid Que coño Porque van a por ti a Diana Si, me ha pillado el dragón Shade El dragón sale ya Hazte el red si quieres Que yo me acabo de hacer el mío A tomar por culo No le he dado ni tiempo A reaccionar, chaval Muy buena Gracias por la ayuda No, es en Está bien, está bien Que si no Te lo mueres Muy buena No creo que se tire No ¿Se ha tirado? Coño, para avisar Sí Mierda Me muero, me muero Uff Tengo el salto en breve Mierda No, no, no Que no me mate No, hija de puta Tío Ah, que puta Tío Me ha matado una vez más No tenía que haberme metido ahí Que feo Uff Que casi me mato Esta me ha ido la partida Espero sacarme la S Tío Una S Y La puta de hacer a la muerte el final Esa no me ha gustado No sé yo, sí No, no me la han dado Me cago en su Bueno, chicos Ya sabéis Si os ha gustado Si no os ha gustado El like Dejadmele que dejéis En comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente Si hay un doble No, no, no